Oficial, Perú confirma que albergará Rally Dakar 2019 Perú confirmó este jueves que el Rally Dakar 2019, programado para enero, se realizará en su territorio, luego de haber estado en duda por políticas de austeridad, anunció la empresa organizadora de la competencia. Nos vemos en Lima, el Dakar fue declarado hoy, jueves por el gobierno peruano como un evento de interés nacional. Nos vemos en la salida el próximo 6 de enero, comunicó la empresa francesa ASO, organizadora de la competencia, en su página de Facebook. El gobierno peruano, que no ha anunciado la confirmación todavía, había admitido el 20 de junio que debido a problemas financieros evaluaba cancelar el Dakar 2019, previsto para disputarse exclusivamente en su territorio. Un día antes, un grupo de 24 pilotos peruanos había expresado su preocupación por las versiones de que el gobierno de su país estudiaba cancelar la competencia, y le pidió que mantuviese su compromiso de respaldar el Rally. Luego de la marginación de Argentina, Chile y Bolivia, la empresa organizadora ASO anunció que el Dakar 2019 se correrá íntegramente en Perú. Perú será el único país donde se disputará la prueba debido a que Chile y Argentina se marginaron de la próxima edición invocando políticas de austeridad, mientras que Bolivia no alcanzó un acuerdo sobre un itinerario con ASO. AFP